¿Cómo están amigos de mis borregos? Les habla su amigo Ramón Sánchez Pues miren amigos, aquí estamos otra vez en mis borregos Vamos a darles de comer Esta vez quiero platicarles amigos como ayudar a nuestro borrego Ya que ahorita lo van a ver que anda ahí con las borregas Es tiempo, es tiempo que ande ahí con las borregas Vamos a ayudar al borrego amigos Ya que debemos de apartarlo Apartarlo un ratito y darle su comida especial Así debe ser el rey de la casa amigos Tiene que atenderse bien, dársele una ayudita extra Ya que él tiene que atender las borregas Y debemos ayudarlo amigos Nada más que ahorita los voy a demostrar Y les voy a decir que es lo que les doy Les doy amigos para mantenerlo en forma Ni muy gordo Pero tampoco flaco Ya que él siempre debe de andar al 100 Al 100 con las borregas Pues les sigo platicando amigos de cuestión de Del borrego Hay que ayudarlo Mantenerlo como les digo en forma Que esté bien Bien atendidito Ahorita lo van a ver No lo tengo Muy gordo Pero no lo he dejado No lo he dejado caer Tengo poco dándole Ya que lo empecé a ver muy flaco Como anduvo ahí Ya tiene rato que anduvo ahí Trabajando con las borregas Trate de Estoy tratando de ayudarlo De levantarlo un poco De levantarlo para que no No se me friegue tampoco Porque ustedes saben que cuando un animal Se nos enflaca Es muy difícil Muy difícil levantarlo Entonces cuestión de De tenerlos Especialmente el El borrego Tenerlo En un peso Más o menos Miren aquí está Aquí está con estas borregas Le dejé esas a él Y le dejé estas otras al otro ¿Para qué? Para Que trabaje cada quien su Su manada de borregas Para A la hora de que nazcan Saber De cuáles era una Y de cuáles eran otras Amigos ¿Verdad? De cuáles De cuál borrego Era un Los borreguitos Y de cuál borrego Son los otros borreguitos Así sabemos Y como ven No las tengo Las tengo delgadas Este año No les he dado muy Muy buena Comida Pero ahí Ahí las tengo manteniendo Simplemente Ya que Yo cuando están así Secas amigos Por ahí Mire que Que a personas Les dan Una fórmula Y no Yo sé que no les doy Fórmula amigos Ahí ahorita Les estoy dando Poquita alfalfa Y paja de De trigo Con grano El trigo Estaba cargadito De grano Entonces es lo que Comen de grano El trigo Nada más Pero de De meterles Unas fórmulas Con soya Y todo el proceso No Porque Pues no No deben De comer Cuando están secas No deben de comer Así amigos Pues si miren Ya estoy aquí Adentro del Del corral Ya le eché Su Su fórmula Al borrego Le doy la misma Fórmula De la engorda Y miren Aquí ya está listo Listo para Para meterse Miren Él ya Ya sabe Que es su hora De De la comida Y ahí está Nada más Él entra amigos Las borregas Ahí canijo Las borregas Acá se quedan Simplemente Él es el que El que llega A comer Lo Lo especial Que le doy a él Pues no es especial amigos Es lo mismo Él engorda Nada más Nada más Que se los doy Se los doy una vez Y miren No está gordo Gordo Pero tampoco Lo quiero Lo quiero dejar Que era amigos Que no se Se me enflaque Que no se me Se me acabe Porque los deja Uno acabar amigos Y Después para Para levantarlo Es muy Muy difícil Miren Pues ahí está amigos El borrego Y Y necesito uno Esa ayuda amigos Darles a nuestro borrego Ya que no podemos Darles a todos A las borregas secas Como les digo Yo no No me gusta Darles mucho Una ayudita Con granito Pero una fórmula especial A las secas No les tengo Por ahorita simplemente Les doy alfalfa Y les doy Paca de trigo Como les digo Pero el trigo Trae Trae grano Y la avena También trae grano Entonces con esto Con esto se ayudan A que de a tiro No estén tan Tan flacas Pero el rey El rey De la casa Si tiene que comer Que comer bien Entonces por esa razón Lo tengo Impuesto Todas las tardes Amigos Todas las tardes Lo Lo llamo Y el está Está listo A A venirse A A comer su Su comidita Entonces es lo Y es lo que debemos De hacer amigos Un borrego Bien comido Un borrego Que esté bien Bien comido Va a estar Atendiendo Todas sus Sus borregas Sin ningún Problema De que Se nos canse De que no Tenga Líbido Un borrego Bien comido Va a estar Con su líbido Elevado Siempre Por esa razón Debemos de Ayudar a nuestro Borrego Tenerlo Bien atendido Y tenerlo Con su ayuda Mínimo una vez Al día En la tarde Ya que en la mañana Pues la mayoría No tenemos tiempo La mayoría Llegamos Les echamos De almohar Y nos vamos A hacer otras Cosas A nuestros Trabajos Entonces Ya después De De eso Ya Los Lo En la tarde Ya tenemos Más Más tiempo Ya podemos Hacer Todo Lo El proceso Más Más despacio Más calmado Y también Amigos También Sucede De que Se hace Manejable El borrego Se hace Lo podemos Manejar Más Más bien Queremos Curarlo Si un día Se nos enferma O queremos Moverlo A otro A otro Corral Y es muy fácil De esa manera Y como vieron Simplemente Ya está listo En la puerta O muchas veces Se está ya comiendo Y nomás le llamo Un chiflido Y se viene Se viene A comer A comer Su Su cena Sabrosa Es el único Que le doy Es la fórmula Amigos de la engorda Por ahí está un video Lo que es la fórmula Entonces lo que le doy Le doy poquito Le vengo dando Como 250 gramos Amigos Más o menos Más o menos 250 gramos Todos los días Es poquito Pero con ese Con ese poquito Se nos Se nos mantiene Muy Muy bonito Miren Déjenle Lo hago Que se Que se voltee Para que lo Lo vean Amigos Verdad Ahí está El borrego Está en sus Sus buenas carnes Miren Miren Que Que testículos Tiene Está muy Muy Grande Sus testículos Es muy bueno Miren la La enanca Que tiene O sea Está A pesar de que Tengo poquito Que lo empecé a ayudar Amigos Ya que vi Que se me estaba Delgazando No está panzón Está muy 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 bien Abrochado El borrego Vámonos 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 Se atoró la puerta Vámonos Y anda acá Con Con sus borregas Amigos Ahí está Allá con sus borregas Y Miren Llega recién comido Y comienza Allá a buscar O sea Allá con ese Con ese ratito Que comió a gusto Y ya se Siente muy Muy poderoso El borrego Pues bueno amigos Ahora sí me despido Que estén bien Y hasta el próximo